Todavía estamos bajo los efectos de una bomba o falsa bomba o un artefacto que ha sido dejado en el primer descanso de la escalera que hace eso a este edificio donde funciona el local del partido. Inmediatamente después de ese hecho pasó un vehículo de color rojo que amedrentó, amenazó con gestos a nuestras militantes que se encontraban en ese momento. Entonces nosotros sospechamos de alguien pero no lo vamos a decir mientras no tengamos pruebas contundentes.